Así 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 Se lo vente y grita, ay, sí Ay, sí Ella fría, tiene el cora como un icy Me dice, papi, sigue, dale, ay, please Que no pare, que le gusta mucho así Yo no soy Omar, alcohol Y me grita, oh, sí Oh, sí Oh, sí Estoy loco con tu culo y con tu pussy Pussy Ella es media suci Suci En el sistema oxi La tiene rosita tuci Apretadita y juicy Ya habla hija de Lucy Sucia pero good looking Chinga conmigo exclusive La agarré por el cuello, le dije que es mía Y la boca se la escope Sorry que me enviché Sorry, no contesté Muchos que me picharon por al lado, yo les pasé Los DMs, los mutié Muchos dicen que cambié Soy el mismo chamaco pero ahora tengo todas las bre 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 Pero ahora Ando con la diablo, piqué toda Yo la enoja, ella me enoja Le gustan callejitos full Pa' mi cuarto le di un tour Le gusta así aunque no soy Omar, alcohol Y me grita O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.E. Y allá abajo tiene un charco Me tiene tan huqueao que pa' venirme no me salgo El bobo de tu novio estoy loco que diga algo Que lo voy a dejar tirao' con par de huecos en el casco Ella es influencer pero tiene un OnlyFan que usa de hobby Moviendo el culo con el link en los stories Estoy bellaco esperándote en el lobby Somos la combi, le meto y grita O.C.C.C.C. Le gusta que la grave cuando estamos en el acto Pa' tocarse al otro día Los ojos colorados con la pussy bien rosita Mami tú estás pendecía Con los panty puestos están maneándome ey ese culo Tienes la cama prendiach Tienes la cama prendiach Yo no soy Omar,co y me gritan o.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.O.C.E. Estoy loco con tu culo y con tu pussy Ella es media susie La voz favorita de mi Ahora que me lo vea así Ahora que me lo vea Calla ahí, tigua puta